Acciones Maguard Trader 2100 Ese es mi nombre y en las listas de reproducción Suscribite si no te suscribiste Está el curso de ser accionista, que en este momento estoy cambiando el primer video Porque te cuento, yo soy de Argentina Acciones hay en todo, cada país, prácticamente todo país tiene su bolsa de comercio Algunos más importantes, otros menos importantes En Argentina es bastante importante la bolsa de comercio Y el mercado de valores de Buenos Aires, acá ya tengo las empresas Si vos ni siquiera sabes qué es cada empresa Esto va a pasar, si vos no sé de qué país seas Yo acá busqué, que espero no equivocarme, la bolsa de Madrid La bolsa de Perú, ven, todas tienen ahí una tablita Acá quién está, la bolsa de Santiago, Chile Y aparece una empresa, un valor, un porcentaje de variación y monto operado O sea, esos son los datos básicos Ahora, por ejemplo, yo soy accionista Y yo sé cada una de estas empresas de qué se trata Pero no sé de qué se trata cada una de estas empresas De Madrid A Vertis Ni idea Acciona Acciona A Acerinox Esta es la sigla, la conozco Pero, en fin Tenés que saber de qué se trata cada empresa Entonces, tu primer paso Es eso Es eso Empezar A descubrir Todo el programa de la bolsa Vos vas a ver que Acá en mi canal Y en los videos Yo voy tirando datos Por ejemplo, el siguiente Es lo básico para operar en la bolsa Líneas de tendencia Y, claro Primero, tenés que saber cuál es tu índice Búscalo en Google, Wikipedia, en fin Empezar a ver de qué se trata cada empresa ¿Si? A ver Yo dije que no sabía qué es Albertis Entonces, lo buscas en Google Albertis Empresa Madrid Empresa Albertis Mira Una empresa española Empezás a ver las empresas que cotizan ¿Si? Empezás a buscar información A ver quién es Albertis Es una corporación española fundada en el 2002 Consejo de la Ciudad de Madrid Y es una corporación española dedicada a la gestión de autopistas Infraestructuras de telecomunicaciones Entonces, pues ya sabes Que esta empresa Está relacionada con la telecomunicación Bien Entonces, ya tenés que saber tu índice Y empezar más o menos a tener una idea de las empresas Telefónica Repsol Algunas que las conozco Vas a ir a Investing Investing.com Te vas a suscribir Porque de acá vas a buscar, por ejemplo, a Albertis Yo soy de Argentina Yo soy de Argentina ¿Si? Así que si sos de Argentina Después te voy a estar hablando de La figura de Albertis Me escribí mal, ¿no? Abertis Claro Abertis 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 Acá la tenemos Acá la tenemos Entonces Acá hay un botoncito que es el gráfico de velas Que es lo que se utiliza en el análisis Uno va a empezar a leer los gráficos ¿Si? De las acciones Analizas el gráfico Y uno aprende en qué momento entrar Y en qué momento salir Y esto nos está dando a los accionistas un montón de información Esto Y cada cosa que se ve acá Y uno va sumando indicadores Por ejemplo, acá Hice indicadores Y tiro un Un Ichimoku ¿Eh? Te hace todo esto Que cuando un accionista dice Necesito un Ichimoku Pues bueno Hace un clic ahí Y ahí tiene el Ichimoku Y así hay un montón de indicadores Que Uno utiliza cuando los cree convenientes Bien Entonces ya van dos cosas que te dije La bolsa de comercio De tu zona El Investing El Investing ¿Si? Y después Para operar Que no te vas a poner a operar Sin saber Sin saber Nada ¿No? Pero bueno Para operar Vos quizás dirás ¿Y cómo opero? ¿Necesitas un broker? Eh A mi Eh Yo ¿Sabes con qué opero? Yo opero con un banco Eh El banco de Galicia Mirá No es el banco con el cual opero Pero En todo banco Tienes en la parte De Productos y servicios Inversiones Plaza fijo Bonos Y acciones Mediante un banco podes comprar y vender Acciones ¿Si? Y bueno Llamas por un teléfono Y te van a estar diciendo Que necesitas Una cuenta comitente O título Y mediante tu dinero en la caja de ahorro Compras Eh Las acciones Que se van a depositar en tu cuenta título Otra forma de operar Es En vez de utilizar un banco Utilizar un broker Ehm Pero Osea ¿Quién no conoce el banco Galicia? Sin embargo En los brokers Eh Hay brokers Que abren Y cierran Y Bueno Eh A mi me da mas seguridad un banco Eh El banco te cobra un poquito mas Porque Que cuando vos compras O vendes una acción Eh Se cobra Un porcentaje Según el país Eh Los costos Eh Son mayores o menores Acá en Argentina En promedio En promedio Se te va un 2,5% Entre comprar y vender Porque Porque el negocio En las acciones Es que compras a un precio Más bajo Que el que lo vendes Y ahí sacas una diferencia de dinero Eh Operar en la bolsa eh no es fácil No No Requiere un montón de conocimientos Eh Eh Tanto Tenaris Como YPF YPF petrolera Perdón Tenaris Fabricante de caños Para petroleras Están relacionados con el petróleo Si vos no sabes esto Eh Eh No hay una fórmula Eh Y baja Baja el precio del petróleo No No Por más que te vendan Un curso Un método Eh El precio del petróleo Bajo loco Loco Loca El precio del petróleo Bajo Estas acciones Bajan Se necesita Para un despegue Fíjate que Acá Tenaris Una bajó Y la otra subió Entonces No es fácil esto Si Uno hace un análisis De la empresa Y distintos rasgos Y hace un análisis técnico No alcanza solo con el análisis Exclusivamente técnico No me quiero extender mucho Eh En este video Lo que quiero decir Que bueno Está al alcance El conocimiento Y tienes mucho para estudiar Mucho 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 para estudiar Eh Dale tranquilo Eh Te estoy mencionando Dándote una idea De lo que necesitas En el caso de Argentina Bueno acá Tienes las empresas Que cotizan En el Merval En el otro país En otro país Vas a ir a la que corresponda A tu A tu país En En Y te anotas en Investing Que vas a poder ir buscando las empresas ¿Ves? Por ejemplo acá buscamos Tenaris En el buscador En el buscador Y Sale A mi me interesa Tenaris De Buenos Aires Quizás a otro le interesa Tenaris De Nueva York O En México O A mi me interesa La de Buenos Aires Sin embargo a veces Me guio también Con lo que pasa En otras acciones De otros países Pero Yo miro principalmente Las de Buenos Aires Entonces Ahí tenes Y después Para operar Algunos que no quieren A mi Yo empecé a operar Yo la verdad Que no pasé por ningún Simulador Me resultaba Aburridísimo Aprender acciones Sin operar Entonces empecé Con Un capital bajo A comprar y vender acciones Vas a encontrar Mi canal de YouTube El curso de ser accionista Vamos a ir Ejemplos De Por ejemplo Haciendo trading Este video lo hice Mientras estaba haciendo trading Entonces analizo Distintos papeles O sea Cada Papeles O sea Le decimos papeles A títulos Porque en un principio Las acciones Eran papeles Eran títulos De propiedad De esa empresa Ahora es todo digital Es un número Yo entro a mi cuenta Y tengo un número Y puedo entrar En la caja de valores Y ahí recibo la confirmación De que Está bajo mi nombre La determinada cantidad De acciones Bien Te decía Acá tenés ejemplos De análisis O de qué hacer Entonces todo esto Te va dando experiencia Al ver Cómo se progresa El análisis Y cuándo comprar Cuándo vender Yo lo que te recomiendo Es que no te pierdas En ningún video Te invito a que hagas El curso Y gracias